Me gustan las maneras. Me gustan las maneras. Me buscá alguien aquí para voltearle la cama. Oh my God. Me gustó. Si, no te digo que unas dos papitas me dio ahí. Y me dijo, pero si está más cara la papa, va para arriba. Si, o cuatro, ya estamos otra vez. Pues por eso te digo, ya estamos entrando a como estamos otra vez. Otra vez, cara la papa. Gracias a Dios, verdad. Que, que, que pues sí, va pues. Si, oye, está poniendo más cara otra vez. Y ya se había puesto barato. La que trae Richard. Lo que era un dólar. Hay ocho papitas, digamos. La que trae Richard. Señor. Sí. No, dicen también que sí. Han subido el quintal allá también de papa. No, y como quiera, él siempre le sube un poquito más. No, pues sí, paga también. Ajá. ¿Quién le va a vender y todo? Pues claro. Toda la población. Pero sí, está más libre que yo que está más tarde. Bueno, sí que aquí está el comando. Hoy lo pasaron para acá. Porque pues iba. Para salir de lo común ahí siempre. Ustedes saben. Por eso es la habitación. Este, se calienta todo. La llama sale más. Como ahí no. Está bien exacto. Está bien exacto. Está bien exacto. Está un humito bien rico. No, yo como le dijeron los dedos cuando los topó allí. Y le falta todavía, imagínate. ¿Cómo son así? Así que Mariela anda aquí lista. Mariela anda aquí lista ya. Por si se preguntaban. ¿Pero qué? ¿Eso lleva tierra? ¿Va chuca? ¿Lleva algo allí? No. Esto es normal que lleve esos puntitos así. Es muy normal debido a que es parte del grano de maíz. Es como, no, el ojito del maíz es blanquito. Eso que lleva es como la raicita donde él va pegado al olote. Así, ve. Cuando se cuece, se negrella o bien se hace amarillito y así. El ojito es lo, lo. No tiene ni. Me gusta la mañana. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Sí, Mariela. Eso está bueno ya. Con el sabor. Con sabor a crema de maní. Con sabor a crema de maní. Con sabor a crema de maní. Pero estás aleando bastante el humo por aquí. Por el tipo de leyes que se está haciendo. Tiene mucho, creo. Tiene mucho, creo. ¿Qué? ¿Qué es? No está tan bien la masa. También por eso se le mira bastante así. Porque como está un poco chara. Ajá, también veo. Está chara. Fíjense que también eso es de mucho de considerar. La masa no tiene que estar ni demasiado de fina, Mariela. Ni muy chara. Porque cuando la masa está chara, digo, guardes. Hay variedades de cómo sale la masa. Sí, pero mejor más. Le puede salir chara finita o le puede salir amelcochada. Ajá. Arenosa. Pero en el caso ese va mejor que salga chara. Que diga, mejor que salga fina y que no salga. Sí. Porque cuando sale arenosita cuesta porque se revienta la tortilla. Ajá. Son buenas ya tostaditas, tortillas así. Ah, sí. De masa chara. Pero cuesta chara. Cuesta tortear. Así que ya van dos. Digamos que son las mismas. Oigan, ya casi, ya casi despega ya. Ya la ramos. Uy, Mariela. Le eché mucho a la orilla. Se me dobló. Sí, porque topó la esquinita ya primero. Y ya no se despega. Esa casi, Mariela. Pero es que ya ahí se me relajó. Uy. Está un poquito rajadita, pero es necesario, digo. Mira Berti, está aquí. Tranquila, pues, porque ya. Pues sí, ahorita yo me siento patrona. Comiendo la palabra. Qué oficio tiene que... Como dice la canción. Me siento patrona. ¿Cómo es la Mariela, Ariel? No, mi amor. Va, que usted nos enchuca ya. Ya va a venir la gente. Ah, está aquí. Eh, de veras, no escuchó la canción, va Mariela. No escuchó la canción desde que acaba de ir la niña Berta. Entraste de creada y te sientes patrona. Ah, sí. Es la canción preferida de la Berta, si le gustas a Rola. ¿Le gusta esa canción a ella? Esa no, esa no. Nunca me ha gustado esa canción. A mí nunca me ha gustado. La que le gusta a ella es la de... ¿Cómo fue que dijo? Creo que este... Papito lindo, no sé cómo es. Sí, es la que usted dijo que le gustaba. ¿Por qué estás enojado? No, pues sí. Es que esas canciones son bonitas. No son nada de que andan hablando vulgaridades. Esa es una palabra. Sí, como la... Digamos, la de hoy. No, esas canciones son bonitas porque... Digamos, como la que oímos hoy los jóvenes, pues esas canciones más. Sí. Yo creo que canciones están saliendo demasiado, ¿no? Sí, pero es que yo, bueno, en mi punto de vista yo no soy tan tan fanático de esas canciones. A mí me gustan como los corridos, como las rancheras. Sí. Y... Póngale de las que usted oía antes. Ni a Berta. De las que usted oía antes, póngale. Cancioncita es bonita, pero... Son bonitas y son... La ley gitana, ¿ya la oí de usted? ¿Cuál? La ley gitana, esa nueva que ha salido. ¿Cómo dice? Ya cayó la ley, cayó la ley gitana. El que chupa lunes, tú chupas toda la semana. La canción es bonita, lo que dice. Te voy a enseñar. Tal vez le he oído, pero no le he puesto cuidado. Te voy a enseñar. Sí. Y dije, amarrate el bloomer, que ahí te va, María. Son canciones bien. ¿Bien, mamá? Sí. Si perdió la chancha, hay que perder el lazo. Ah, sí, ya perdió, perdió la chancha. Perdimos la chancha, no es como hay que perder el lazo. Es un dicho. Son dichos de aquí de El Salvador. Pero es que no son muy comunes aquí en nuestro sector, pero son dichos. Es como que la ley es avanzada de los... Es como que, fíjese que ese dicho se puede aplicar en varias situaciones. Como quien dice usted, está en un trabajo y ya hizo bastante esfuerzo. Y todavía hay algo que, pues, falta que terminar, digamos. Y usted dice, ah, ya perdimos la chancha, hay que perder el lazo. Como quien dice, ya nos esforzamos bastante o ya este poquito lo sacamos. Ahí se aplica ese dicho. Pero no es muy común acá en el país. Sí, porque yo... Pero así, perdimos la chancha, hay que perder el lazo. Así nunca lo había oído. No, esa canción sí que no, nunca. Vaya, y está pegando golpe ahorita esa canción. Ay, yo no la he oído para nada. Ay, Dios mío. Sinceramente no la he oído. Milton, Milton, que la ponga un día de esto, para que la escuche. Si usted le la voy a poner. Ah, si dice, ya cayó en la ley, cayó en la isla de Gitana. No, esa canción sí, no la he oído. Ah, pues no sabe ni a ver. No, es que... No, yo ni la deseo oír, sinceramente. Ay, disculpe, entonces me voy a invertir. No, es que Milton la está oyendo ahorita, ¿no? No, yo no le he puesto cuidado de que está oyendo de loco. Y miren, ahí está una ramita de chile. Ahí está fresquita, la voy cortando. No crean que no tienen el picantillo todavía, o chile de lula. Podría tener el crusty. Pues no quiere oír la ley Gitana. No, nunca la he oído ni la quiero. Vaya, pues ni a ver. Disculpe. Es como la que usted dijo del papito, que no sé qué, que papito lindo. Nunca la he oído ni la pienso, yo jamás. Ay, esa sí. Nunca la he oído. Esa sí ya. Nunca. No, ¿sabes a quién le gusta? Ajá. ¿A mi mamá? Ajá, ¿verdad? ¿A mi mamá le gusta esa canción? Me gusta. Dije, la puede, mi mamá. Y la tanta vez. Ah, sí, yo me la podía también, pues. Y... Es que son unas canciones. Es que son unas canciones. Pero como dije la Bertita, canciones... Preparadas. Canciones bonitas de su tiempo. Es que, ¿sabes qué, René? De su juventud. Sí, porque las canciones son viejas ya. Esas canciones son viejas. Esas canciones son viejas. Del amor. Ajá. Cuando las personas se enamoraban, o sea, eran inspiradas del amor. Pero en el día de hoy... Hay mucha diferencia. Son inspiradas, ajá, ya de otro, del deseo. ¿Me entienden? Sí. Entonces, ya ellos ya no cantan con el corazón, sino que ya solamente con la mente sucia. Ajá. Canciones que de verdad... Miren, otra canción que jamás la bailaba y la ponían. No, les decía, esa coneja no salgo a bailar. Cuando me llegaban a sacar, pues, bailemos. Esa, si no me gusta, la que dice... Pa, 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 ya, pa, ya. Pa, ya. No, pensaba bozada. No, les decía, no voy a bailar. Y esa canción, esa canción es antigua, miren. Pues, sí, sí. Esa canción es vieja. Ajá. Yo cuando salía a canción, no hombre, yo pegaba la vuelta y me iba a bailar. Pa, 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 ya, pa, ya, pa, ya. Ya, vale, digo yo. Bonita, tiene buen ritmo. No, hombre. Hoy para diciembre la vamos a poner y conmigo la va a bailar, Bertita, oiga. Sí, la va a bailar. Por un reto de 10 pesos. ¿Eh? No, no me da. 15 pesos, 20. Y me den lo que me den, no la bailes. Ver... Y si, y si dice el amigo Armando que ella quiere bailar con usted. No, así es como el amigo Armando. No, amigo Armando, la papaya no va a bailar. Y si él dice mucho audio, quiero bailar la papaya, ¿no? Pues, la niña Berta quiere bailar la papaya con el amigo Armando, la papaya. La papaya, la papaya. Ah, no, ahí sí. No, ese sí. ¡Viva! Yo cuando me llegaban a sacar, va, porque como lo llegaban a sacar a uno. Y miren, niña Berta, niña Berta, vaya. Para los que no saben, los que... Yo estaba apoyona como de 15 años, ay, qué lindo. Este... Jajaja. Para los que no saben qué es eso de sacar a bailar. Este... Niña Berta, cómo era la forma de que le llegaban... Porque llegaban con amabilidad, no solo al jalón y... Vení, te bailemos. No. Porque capaz, no, lo cacheteaba ahí las hipotas. No. Este no. Cuando yo bailaba uno, cuando terminaba la canción. Pero también a mí me gustaba bailar canción. Que me gustaba, la que no me gustaba, no la bailaba. A que me llegaran a sacar, no, les decía, no. No, esa no, quiero bailar. Haga usted como las acaban de bailar. Va, yo haría eso así, mire. Más o menos, va, él decía... Este... Hola, muchacha hermosa, quisiera bailar esta canción conmigo. Pues sí, porque tampoco uno baila. Benito, vos bicha, bailemos. No, fíjense que no era así. Ya comenzaron. No. ¿Y les llegaban bailando o solo...? No. Solo llegaban... Bailamos esta canción. Vaya pues, ya le daba la mandomilla. Se va a mover el bote. Sí. Sí. Papaya, papaya. ¡Jajaja! 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 Pero cortada ya de punto! ¡Jajaja! 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 Vaya, solo es para la demostración, yo estoy sorteando. Ah, para la... vaya. No quiere bailar la papaya la niña Berta y con el amigo Armando le va a tocar. ¡Jajaja! Yo sé. La papaya. Yo sé, niña Berta. Esa papaya si no la baila por ningún piso. Ni por un reto de 10 pesos dice que la baila conmigo para diciembre. Otra, otra. Tengo otra también que nunca la bailé, el Comegen. Comegen cool, ¿no? Conmigo la bailó. ¡No! Aquí la bailó. Bien. Acuerda de María, ¿sí o no? ¡Ay, come! ¡Vuelve a mi lado! ¡Hey! ¡No! ¡Vuelve a mi lado! ¡Hey! Sí, conmigo la bailó y no yo la cantaba, pues. ¡Vuelve a mi lado! ¡Hey! A mí algo me gusta, pero no sé. La que sí no me gusta es la bispa. ¿Cómo no? La hormiga. ¿Y la abeja miope? Esta, esa sí no me gusta. Pero yo era el Comegen sí me gusta. Por lo menos la canción del jugo de piña. Eso. Mamita también. ¡Jajaja! 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 ¡Aclárelo! ¡Aclárelo! Y la niña Veta que lo aclare también solo en la música, ¿te referías? ¡Claro! ¡Claro! ¡La belleza de Yoshi! ¡Sí, porque ahí salgo perdida! ¡No! ¡La Yomi! ¡La carita que paga bien! estamos hablando de canciones es como estas bichas tienen buenos gustos si uno ya hablamos de físico y hay otras cosas estas bichas tienen buenos gustos si uno en música no piense que la niña berta tiene la niña berta tiene muchas historias bonitas que contarnos y a mí me gusta escucharla cuando de eso nosotros eso nunca bueno que yo nunca anduve en un baile va pero de que ya haber sido bonito eso ver uno una muchacha que tal vez no le gustaba pero que estaba sin bailar porque no precisamente iba a sacar a una muchacha a bailar con el fin de de que le gustaba y que pues iba no era porque pues era bonito pues claro claro vamos a porque la niña berta dice dice pues ella ella dice que era bonita ah claro belleza belleza de mujer si no hablando las cabales algunos que si ya lo tienen con interés va porque algunos a por ahí pues claro le iban diciendo mire la música pegadita el que tenia interés si en el oído le hablan unas cositas buenas dios mio bendito donde se le empezaban a piropear a uno en el oido bueno si uno le gustaba puchica ponía atención por ahí pero en estos bailes niña berta pero si no le gustaba a uno yo decía ah no ya no bailo con él depende de lo que le dijera pero en estos bailes dios niña berta tumba la casa mami tumba la casa mami mira acá ya veo a henry niña berta me dijo yo me acuerdo de él cuando pasaba cantando si solo así me dice cuando pasaba ahí pasaba cantando la canción tumba la casa tumba la casa tumba la casa fíjense que yo eso tuve que yo en mi tiempo cuando anduve en los bailes esas canciones pegaditas si no me gustan no es que había una bonita para bailarla pero es que es que mire pues mire pues vaya yo mi punto de vista es que en mi punto de vista es de que un baile se trata de como de una música alegre pues digo yo ya una música para bailar así pegadito ya es como más romántico y en otro tipo de fiesta claro va más romántico y pues no y la berta dice que lo más bonito era de que las cosas que se decían al oído igual pues cosas bonitas no 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 yo nunca le dije así yo una vez le dije a la mariela que iba con un vestido celestito que tal vez se veía bonita no le dije yo que el vestido podía ser bonito pero y no lo llevaba puesto ella no le dije yo no a mi a mi linda gente no yo estoy contando las pasadas que si son ciertas son cosas ciertas en mi juventud porque nosotros vamos sinceramente nosotros mi papá los dejaba ir a los bailes iba a ver una tanda de muchachos sólo nosotros éramos cuatro cuatro y cuatro de donde las tobares leticia te corta leticia 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 no ha oído la canción cuatro tobares cuatro pinedas y vamos a bajar pero así trabajábamos por eso mi papá no era era es era como esa como esta pequeña con compañía digamos de que las cuatro tobares y las cuatro pineda cuánto muchacho no iba a querer bailar con esa belleza abierta vaya dijo dice la canción es la que le digo yo ya parece rico y quiere que lo mantenga el muchacho a mi papá eso no le gustó porque no era modo de pedir permiso por ella y ya llegó y le pidió permiso a don fonchito era una de las de las perdón y la regó era buen punto el que llevaba porque se había fijado una cualidad buena de ella no se lo hubiera dicho a él porque mi papá se nos vale y usted quiere que lo mantenga y cuando viene y va a pedir permiso por la maria va a parar tal por cual se mantará que no es que está así me trató la niña a ver ajá no mentira patita y entonces pues lo bonito de esto pues se agarró ya murió el hombre y entonces pero maria está bien que se apenó el muchacho se apenó y donde pegó la vuelta me la agarró oye Yolanda no es que porque te quiere vos le pote y fue a la niña ya metí la pata ya metí la pata ya metí la pata ya metí la pata son historias que a uno le pasan son cosas que tienen pero miren yo les quiero decir que eso fue todo eso fue todo la corrida de el porque ya no llegó ya no llegó ya no llegó ya no llegó porque si mi papá mejor le dijo eso no las palabras de llegar a una a una sacha dijo que fue trabajadora la carrera vaya estaba bien el punto como le digo estaba bueno si pero el se hubiera fijado solo en la mente el ajá en la mente el no le iba a decir eso que si no llegarle con eso vaya porque si como les digo era buen punto yo conozco un amigo que es de aquí de la comunidad no voy a decir el nombre no me pases la de la verte esta es la pata ya la voy a caer yo y digo de que de hecho se quedó con esa cipota que tiene pero digo que lo que a él le había gustado era que era una cipota que le... al papá y al hermano oye ya me lo... 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 el ayúdame ya me lo iban trabajando y así el dijo que eso le gustaba porque... pero no es usted porque yo le iba a dejar la comida a mi papi el cuartal a... todo eso... no, no. no, no, no. no, 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 no... por ahí va sacando las patas ya entonces esa cualidad le había gustado al muchacho igual cuando se perdió y eso no dijo eso... pero si dijo que eso le había gustado así como él era de trabajador cuando era de trabajador dije que dijo si un día andes trabajando yo pues si porque la verdad es que yo era trabajadora también y el cuando fue a Perú no, no estuvo con esas cosas así también, porque quizás así le hubiera tocado también y él también trabajaba también, trabajador pues ahí los topamos los dos iguales ni a Berta, ¿se acuerdan las palabras que le dije yo cuando vine a pedir permiso con Mariel? no, yo no me acuerdo creo que le doy importancia a la gran persona que viene porque viene la gente y vuelve y se acuerda bien que me iba a cortar que me iba a cortar a jarañi y todo se le quito así que ni goce, ni de mucho madre sí, bueno y estaba sequito pero no sé está tan muleando está tan muleando venía y el bichito no podía ni hablar bueno así que vamos a ir a ver hacer eso cierto si no se acuerda nada de lo que yo le dije y dice que se acuerda bueno bueno dice que se acuerda que el agua me temblaba y yo no le creo no, no le creo bueno así que esto es lo que hace falta miren dice todo las masitas las masitas aquí están las tortillas miren con mi ayuda ligerito se hace todo mira bien rica se ha hecho así clarita y aquí están las del comal quien va a seguir después la jen bueno así me dijo ella no sé ya no no me diría una loquita bueno mi gente así que vamos a ir despidiendo ya este video saluditos ahí para todos los que nos están viendo besos y abrazos y recuerden siempre verdad Gaby dejar su like siempre dejar el like y siempre comentar allí verdad y siempre ser fieles allí a nosotros porque exactamente este nos ayudan allí con las vistas y todo eso así que agradecerle a todas las personas que siempre están pendientes aunque a veces nosotros no las saludamos y ya va a estar de manteles largos la bicha ya se va a quebrar los 30 ah no hombre cuánto hay 20 va 20 años bueno así que bueno o sea que usted es del mismo mes que la amiga Roxana pues nomás que ella al principio la amiga Roxana ajá ajá ella fue al principio y usted el primero el día del niño ajá el día del niño yo tenía una amiga cuando iba a la escuela que también cumplía así el el primero de la vida ajá muy bonito bueno así que nos vemos hasta un próximo próximo gracias ¡Gracias!